El chofer de la embajada Verá Ustedes ven, aquí se hace prácticamente imposible trabajar Verá es retirado rápidamente del local de la embajada Una gran cantidad de periodistas y muchísimos curiosos están dificultando esta nota Verá aparentemente se dirige a Coordinación Federal En estos momentos el señor embajador de Paraguay llega a la residencia Ninguna hasta este momento, ninguna novedad ¿Las tratativas cómo están, señor embajador? Los puntos tratados de un alto nivel Suponemos que habrán tratado los dos presidentes del asunto Pero no tenemos ninguna información ¿Usted pudo conversar con el presidente Estrano respecto a este problema, embajador? No, no hizo ninguna manifestación ¿Tiene conocimiento de que hay dos cartas usted del secuestrado aquí en su embajada? ¿Hay dos cartas de nada? ¿Hay que hacer alguna gestión personal? Antes supimos que sí, ¿cierto? Bueno, eso es que como si no hayan ido En el más alto nivel de manera ¿Así resultamos hasta ahora? Bueno, evidentemente Ustedes van a saber más antes que nosotros ¿Cómo cree usted que va a culminar este episodio? ¿Antes de las 10 de la noche? ¿Perdón? ¿Tiene que culminar antes de las 10 de la noche este episodio, embajador? No creo que haya plazo, ¿no? ¿El plazo fija a las 10 de la noche realmente? No creo que haya plazo No hay plazo Muchas gracias, hasta luego, embajador Ya oscurece en Buenos Aires Y aquí, frente a la Embajada del Paraguay Gran cantidad de gente, como ustedes pueden apreciar Está esperando el curso de los acontecimientos Falta muy poco tiempo para que venza el plazo establecido por los secuestralores Y hasta ahora, no hay ningún tipo de información Ni extraoficial, ni oficial Acerca de la decisión que van a tomar las autoridades Hay muchísimas versiones Unas dicen que el detenido Carlos de la Nave Sería llevado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Y allí ascendería a una máquina Que iría con destino a México Una vez que llegue a ese sitio Los secuestradores pondrían en libertad al cónsul Sánchez Nosotros seguimos aguardando los acontecimientos Reitero que falta muy poco tiempo Para que venza el plazo establecido por los secuestradores Y aquí, las alternativas se hacen cada vez más dramáticas Señora Sánchez, ya son las seis y cuarto de la tarde ¿Alguna novedad de usted? Sí, pero no, es que yo quisiera comunicarme con mi esposo Diga lo que quiera No sé si su esposo la podrá ver Pero diga lo que usted sienta, señora Por favor, quiero que se calme él De que acá, de que los secuestradores Tendrán consideración en él Porque él no tiene nada que ver Señor, en este caso no tiene nada Y por favor, porque él también no Yo me encuentro sola acá Sin él, ¿no? Y me parece que tiene que ser consecuente Esa gente, ¿no? De que él no tiene nada que ver Si yo, la propia policía Ya lo han largado O que tienen que largar Y por favor, que también me lo larga Mi marido, que venga él por acá Mañana viene mi hijo También va a llegar junto a los señores de Freddy Para mi mañana de Asunción Y yo, por favor, si es que me escuche Los secuestradores O sea, mi esposo, que lo largue Y que me se venga de la cabeza Entonces, me imagino que ya es hora De que a una esposa Y a una criatura que desataque Que me haga este sacrificio para nosotros Yo estoy, hasta me están pagando Ya tengo mucha gente Pero no, no, eso es mi esposo, ¿no? Yo me he quedado acá sin medio, sin nada, ¿no? Es cierto que mi embajada no me va a dejar de baile, ¿no? Yo me ama la protección Y soy mi compatriota Señora, le voy a reiterar una pregunta Que le hice hace unas horas Usted, en las dos cartas que le han mostrado Reconoció la firma de su marido ¿Era de él? Yo no he visto, yo he visto la firma de mi marido Sí, la reconoce, es esa Yo la reconozco la firma de mi marido, sí Es esa ¿A usted qué le han dicho en la embajada? Que están haciendo tratativas para que su marido sea canjeado Yo no hablé con el embajador, señor No hablé todavía con el embajador ¿Y las otras autoridades de la embajada que le hicieron? Realmente, que me tranquilice Que todo se ajusta a nada O sea, que me parece que a la mejor Los secuestradores van a ser muy consecuentes, ¿no? De que lo tenga que soltar a él Yo me recibí hoy a las doce y media ahí Sí, estuvimos con usted a esa hora, señora Yo estuve a hablar también con mi padre, con mi gente, con mi madre En Asunción, por teléfono Porque ella se encuentra muy inquieta, ¿no? Nosotros esperamos que, ojalá su mensaje llegue Y esperamos que todo se solucione en las próximas horas Porque el plazo que han dado los secuestradores Vence dentro de tres horas y media aproximadamente No, Dios quiera que se junta a esa hora y que lo largue, por favor Porque él es enfermo también, señor Sufre mucho de... ¿De qué está enfermo? Sí, de los nervios Y en fin, así, es un hombre también de trabajo, ¿no? Él no tiene ni un enemigo No se ha más asaltado a nadie Él siempre hace un hombre correcto Señora de Sánchez, que todo se solucione y muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Esta es una entrevista exclusiva que hemos logrado con la esposa del cónsul secuestrado En la puerta del hotel donde se aloja en su estado de Buenos Aires Callao 758 En este hotel se aloja durante su estado de Buenos Aires El señor Waldemar Sánchez, el cónsul raptado Ayer por la tarde, aquí, en este lugar, comenzó el secuestro Dos sujetos subieron al primer piso al hotel y conversaron con el señor Sánchez Mostrándose interesado en adquirir su automóvil El vehículo estaba guardado en el interior de este garage Situado justamente al lado del hotel De allí se perdió toda pista del señor Sánchez Y del chofer Vera que posteriormente apareció Nosotros ahora vamos a la misma manzana A esta donde nos encontramos A la calle Viamonte, donde se encuentra la Embajada del Paraguay Allí posiblemente haya novedades A la calle Viamonte, donde se encuentra la Embajada del Paraguay A la calle Viamonte, donde se encuentra la Embajada del Paraguay A la calle Viamonte, donde se encuentra la Embajada del Paraguay